muy buenas chicos sean bienvenidos al canal yo soy su amigo vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de valquiria crónicas vale la última vez nos quedamos en la zona donde fuimos a investigar este sobre el la misión nocturna vale y nos encontramos que habían algunos soldados escondidos en la en la misión de reconocimiento vale nos mandaron por una ruta con ras y con el comandante y por otro lado con algunos extras de de las misiones de los personajes secundarios ahora vamos a ver comandos en la tormenta impulso y vamos a ver qué rollo aquí vamos a continuar con la historia sean bienvenidos espero les haya gustado nuevamente como segundo ok imperiales ok parece que hay un ejército estoy caminando a la línea defensiva así que y y y y si se lo vamos a atravesarla estaremos justo enfrente a la capital es la última línea en el imperio, según interesante ok, va a empezar a disparar que pendejo no vaya a ser lo que estoy pensando cabrón interesante ya va a ser este tipo está como este sonido se los voy a poner este, ¿dónde está? ah, sí, este es ese güey está de cachondeo está de cachondeo y pincharos se va a locar a ver qué madre va a hacer se los cargó esto se va a poner muy mal y todavía te relajas en el campo de batalla que sí, pues ya nos metió en ese bronca no lo creo interesante ah, en serio hijo de puta tú nos metiste en este problema así de que la neta es que este es ese güey de cachondeo el otro es el de ah, era el otro vale esos retrasados mentales no podrían ni conquistar ni conquistar un retrete la neta acabo de dar señal de un episodio aquí nos vamos a meter en broncas ay, ya sabes si no pierdo un soldado en el camino los bosques del norte dice pero un desprendimiento cierra el paso me lleva a la chingada daremos un rodeo desde el suroeste del bosque y después iremos al norte dice el equipo de exploración deberá aguantar hasta que lleguemos no hay tiempo para montar el campamento así que no recibiremos ayuda cuando empiece el combate todos los enemigos son derrotados lola, victoria todos los enemigos son derrotados claudio, Raz cae en condición crítica pasan 20 turnos me lleva a la chingada bueno vamos a desplegar espérame primero no vamos a posicionar aquí tengo cerrado a Raz ah, mira tengo 5 aquí bien a los que llevaba hace rato no, pero este está cerrado ¿Filey? ok, está encerrado entonces vamos a ver de este lado tengo un tirador un franco necesito ¿dónde está? me gustaría llevar uno de esos pero no parecía que llevaran tanques así que así que voy a llevar dos de estos me voy a llevar uno de Curtis y Lauren Ailen Curtis Milena ¿cómo se llama la tipa esta? Ailen ¿quién alguien tiene por amiga Ailen? aquí está Ailen ay, pero ya tengo bueno, así vale mi rival no queda tan fácilmente escuadrón en las armas ¿mi rival? ¿se refiere a Claudio? ah, tú crees que ías van a usar un árbol o algo así curiosamente un rayo vale los refuerzos son estos nosotros nos vamos a mover primero que nada voy a empezar moviendo a los más lentos que en este caso sería este aunque puedo bueno, es que no no, no, no no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar porque si me arriesgo voy a tener problemas no, imagínate hay un árbol en el camino obviamente espera modo acción perfecto sabía que me iba a servir bien saquense sabía que era buena idea ok vale eso está bien vale vamos a mover a este Aladdin bien perfecto el pilún de Brazirs lol el pilún de Brazirs ay, ver, que casi me como no me jodas no me jodas hay más enemigos allá esta madre de que tipo es este ingeniero no, no hay problema vamos me pregunto si le daré supongo que sí pero no, está muy lejos me lleva a la chingada vale bien no importa vamos a mover a Claude más que nada por ir a buscar a ese tipo porque no me conviene que que esté ahí y se mueva dale potencial susurro del viento adelante mi caballero jaja bien vale el mapa dice que es hacia acá hacia allá puta tenemos ahí vamos levantarse vale vamos a marcharse puta tengo dos la línea más corte es esa es lo mejor vale vamos vamos no se cago no importa no pasa nada ah pero tengo que eliminar a todos si es cierto me lleva a la chingada bueno vamos a ver si este vamos a ver si este me logra eliminar modo acción vale es perfecto perfectísimo se lo cargó bien guardarlo vamos a ver si este nocturno si la que me preocupa son los francos donde van a salir estos tipos no salieron van a aparecer refuerzos enemigos vienen de allá de acá de donde vienen ok ahí está Rax ese es el perrito va a aparecer ah interesante Rax Ragnarok por qué le pusieron real si se llama Ragnarok eso significa dice refuerzos la cabería está aquí bien el perrito maravilla así me sentí cuando vi a Ragnarok vale llegaron los refuerzos sí vale empezamos con la franco te reviento la cabeza compadre voy a ponerla aquí porque este animal tú no es animal no voy a ir por aquí pero antes voy a ir con Jester porque necesito antipersonal aumentado se hace más daño necesito tener un poco de visión del terreno imaginé que habría bueno voy a dejarlo no puedo acercarme más porque no sé si tengo bueno voy a ver si logro matarlo buenísima Jester te lo echaste bien le hizo un un genial le quedó bien chingón el headshot aguanta 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 acá tengo otro arriba y esperense que cosa es puta madre un si lo mata él le da un chingo para llegar a island bien muerto genial nissan nissan que será su hermano acá tengo otro me lleva la chingada sé que no es buena idea salir corriendo como el imbécil guardar vamos me pregunto si podré llegar desde aquí hasta allá bien si llego uno y dos llego a los dos bien no primero este bien me cargue a uno perfecto y era uno en granadero y era el que tenía el punto bien vamos si logro cargarme el segundo bien el segundo fuera eso salió bien y nos falta a uno vamos a cargarnos al último precisamente nos queda un cohete para él adiós amigo genial eso ha salido muy bien chicos muy muy bien vamos a guardar y vamos a movernos vale tenemos uno aquí voy a mover uno de francotiradores no quiero que se me quede muy atrás tengo dos puntos bien bien mejor mucho mejor vamos a echar no se pudo disparar que pedo es por allá joder yo la cague no vale no se puede por ahí joder a menos que sea con el ay no me estoy jodiendo me he quedado así de de obviamente de a ver donde está no ese es el de así me quedé ¿estás de cachondeo? la neta me estás tomando el pelo vale bien siguen ellos y van a mover a huevos que venían detrás de mí y por eso los moví vienen tres papás cuatro a la mierda vale vale vamos a mover a nuestra amiguita vale y le vamos a mover a raza porque este como se llama es muy peligroso dejar a raza muy peligroso dejar a raza atrás hermoso headshot bien le hicimos un buen headshot podemos ir por la línea de atrás pero nada vamos a mover a raza me imaginé que iban a salir con alguna pendejada como esta lo bueno es que la experiencia puede más que otras cosas dos disparos bien perfecto ese ha salido bien chicos bueno aquí para darle no 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 gas que haces hp perfecto vamos a ver entonces a nuestro tirador me pregunto si tiro una bomba voy a intentar hacerlo ahí a ver aquí le pego no sé si le pegue algo pero bueno nuevete porque tú eres el más lento del equipo vale nuevete por favor me pregunto si puedo ir a ver qué cosas son esta vez ay no me jodas se me olvidó la granada no ni malas me voy a rezar me comí el pinche granadón por pendejo me quedé así de donde está de cabreado se me fue el sonido no aquí está el sonido el de qué te propones si tengo una pistola te mato y yo me agacho y fallas no fallas si me la tragué completa pendejo yo pendejo poniendo sonidos que no van joder me va el pelón de braces por favor al de one punch no alcanzo a ver si hay algo más no quiero mover a que cojas a la chica coño digo que la busques vale por detrás vale bien es que pero que tengo muy débil al otro si esa es la bronca que tengo débil ay no me jodas 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 tengo a dos aquí voy a cargarme uno y me voy a mover vale corre corres detrás bien no me jodas oh te espero que haya uy lo dejé en mala posición voy a moverlo lo siento pero no puedo dejarlo ahí es que es arriesgado me lo puede matar no no me voy a arriesgar voy a dejarlo aquí cerquita me pregunto si logro si logro si logro si logro si logro matar a dos será una ventaja el peor es que no no alcanzo a darle ahí 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 está buenísima dos por uno está bien eso ha salido muy bien vámonos esa frase está así como el de esos retrasados mentales no podrían ni conquistar un retrete la neta así están esos güeyes no me pueden ni tocar vienen para acá vienen para acá vienen para acá ¿a dónde vas amigo? sáquese allá me queda uno no vale bien se cayó el arbolito vale vale vamos a ir con el explorador porque no voy a ir a ciegas estos están pendejos dicen que voy a ir a ciegas hijo de tu merañana vale bien a lo mejor una zona alta para para ver el campo tengo a dos más perfecto y para eso tengo a rally vamos rally vamos arriba la verdad es que la chica se mueve bastante lento pero es bastante funcional este nuevo tipo de personal más que nada porque su ataque es bastante amplio demasiado diré yo ahí no los maté a los dos pero les pegué eso es lo importante vamos por allá creo que con este ataque sí le voy a genial me dieron recuperación vale listo ahora los dos eso ha salido muy bien ah y era un era un jefe genial no me digas que está vivo me estás tocando las pelotas en serio vale bien este a ver si logro avanzar con dónde está no voy a avanzar con Raz voy a avanzar con Raz porque con Raz es más fácil ay cabrón tienes tu patata sáquese vámonos vale vamos a sacar a los más lejanos porque si nos alcanza vamos a tener problemas supongo que yo me estoy retirando y debo esperar a los otros que están allá pero bueno me pregunto si habría que esperar a estos no tengo ni idea pero bueno creo que sería una buena forma de esperar es que tengo muy débil a este güey y no sé si arreglar al pelón de brazos listas de opciones es que me estoy preguntando exactamente si ya maté a todos estos y no he ganado se me hace que tengo que matar también a los que están de aquel lado vale entonces voy a tener que regresar a Raz e ir avanzando me voy a ganar chavito si tengo que matar a esos que están ahí el pedo es que están muy ¿cómo se llama? estoy atrasando el pedo aquí es el pedo aquí es que obviamente vale este es el pedo obviamente hay que pasar por aquí agacharse vale 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 voy a ver si logro corregir mi error el pedo es que ese güey está en poca defensa vale ya tiene poco ataque tiene buena vida ya aguanta ya aguanta quizás no es una granada pero ya aguanta vale vale tengo que acercar a este bubón para que los parta en dos si lo hubiera hecho en cuatro turnos pero la caja la verdad es que la caja tiene vale le pegué a dos bien tres ah genial eso es todo de puta madre uy el pelón tiene línea el pelón puede llegar hasta allá tranquilamente y clavarle su pistolazo vale váyase 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 compadre y quedan tres tiros perfectamente para matarlo a los tres ay cabrón me está disparando bueno el segundo vamos peloncito de bráser garchatelos a todos puta ya no tiene balas me lleva la chingada me pregunto si la peloncita si, si llega la peloncita neji neji vamos tú puedes llega 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 neji no me defraudes no me defraudes negrita tú puedes brinca 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 perfecto vale está muy lejos pero vamos a tratar de ver si yo hay suficiente creo que si le da si, si le da de ahí dale adiós ah si le dio buenísima neji te adoro eres lo máximo lo hiciste muy bien neji ahora solo necesito voy a ver si tiro otro ataque voy a guardar y voy a ver si logro si logro hacer otro logro hacer otro ataque vale a ver si sacamos a otros más eh nos queda uno ahí vale nos queda uno la madre tiene cinco solo se está cubriendo no me sirve de nada que se esconda igual y lo voy a reventar hola amiguito adiós amiguito me atrasé por eso pero realmente los pudo haber matado desde un principio no necesité ni ayuda para salir o sea que salió bien todo tú nos metiste en este pedo cabrón si obviamente el perrito la trajo Ragnar si les metió Ragnar como bronca esa vieja ahora si que le hizo el de se la metió el toroca es invencible bien me dieron sed porque tardé mucho de hecho iba bien pero bueno no importa lo puedo mejorar luego fuera de cámara y pues bueno chicos creo que eso ha sido todo por el capítulo déjenme ver si da más tiempo ya no creo que más tiempo queda no ya es todo todo por el capítulo espero les haya gustado yo subirme despido pero no antes sin decirles muchas gracias a todos los que nos apoyan y que obviamente lo puse al principio del video pero no lo dije gracias a todos los que aparecieron porque siguen apoyándonos en la página siguen con nosotros y espero que sigan con nosotros inviten a más gente no se les olvide también chicos que está el sorteo no sé si este video saldrá antes o después del sorteo pero hicimos el concurso no sorteo siempre lo confundo el concurso del sonido pajarón si alguien quiere participar ya saben manden su mensajito su sonidito como dice el video si no saben donde está el video me lo piden en los comentarios y yo les busco el enlace así que nos vemos chicos espero la próxima adiós nos veo la próxima no se les olvide si te ha gustado el video soldado no olvides enlistarte al ejército de la pajarera presionando el botón de suscribir tu opinión importa un cuarto de pepino pero igual déjala y no se te olvide prender la campana de notificaciones cabrón a las 6 am nos vemos en asqueroso campo para entrenar adiós